hola amigos como están soy santiago de revista guitarra mx y el día de hoy les traemos una comparativa que va a ser una mega comparativa y para hacerla me acompaña hoy ricardo como cómo estás ricardo de los estudios cómo se llaman tus estudios germina records germina records además bueno para los cuates es grizzly porque tienes además un estudio de grabación además de la disquera que es una records y bueno nos acompaña a ricardo porque él es un experto en audio y en esta mega comparativa de cables vamos a hacer una serie de pruebas a 20 cables distintos de instrumento de diferentes gamas y longitudes y características y como complemento a un contenido que les ha gustado mucho que lo vimos hace un rato las los 10 cables que vale la pena considerar donde habíamos puesto 10 distintos pero un poco escogidos al azar y por que ustedes lo pidieron ahora vamos a hacer una prueba física donde vamos a hacer una serie de mediciones y vamos a hacer una serie de observaciones con los cables nuevos 20 cables aquí ahora en el estudio entonces vamos a empezar a decirles cómo vamos a hacer la prueba cómo va a estar nuestro setup la única variable ricardo va a ser el cable claro todo lo demás va a ser vamos a empezar por la guitarra vamos a usar esta fender telecaster american special que tiene unas pastillas single coil de bastante patada tiene las texas special que ahora que las estabas tocando tú ricardo te parecía muy padre no como suena me gustan mucho esas pastillas las escogimos aparte también porque tienen a ser ruidosas y podemos ver qué tanto influye el cable verdaderamente en el en la relación señal a ruido sí porque esta telecaster suena un poco más fuerte que una normal es una guitarra muy padre no nos gusta mucho luego lo que vamos a hacer es utilizando este cable que también está nuevo marca kirling que es un cable como dice aquí premiere plus high quality pro audio cable from from kirling que es una marca canadiense que va a estar incluida dentro de la prueba pero este es un cable que aparte vamos a usar para mandar la señal de la guitarra a un looper donde vamos a grabar un loop una piecita un pequeño riff exacto que se va a estar repitiendo igual para quitar la variable de la interpretación exacto vamos a quitar la variable de la interpretación haciendo que el looper repita exactamente lo mismo y mande con los distintos cables que vamos a probar ahora sí que el loop va a mandar la señal al ampli que es un orange dual terror donde vamos a tener el canal tiny terror con un sonido más limpio y el otro canal el fat channel con un sonido un poquito más crunchy exacto para que se pueda escuchar la diferencia de los cables como se comportan con sonido limpio y y distorsionado el dual terror va a estar amplificado con el gabinete que le corresponde que es un 1 por 12 de orange vintage 30 exacto trae una selección vintage 30 así que es un ritmo y sencillito donde la única variable va a ser el cable que va de la salida del looper al entrar el amplificador perfecto estos 20 cables que vamos a probar en la mega comparativa de revista guitarra mx de cables de instrumento van a ser siete diferentes pruebas para cada una de ellas vamos a someter a estos cables y vamos a ponerle una calificación al final vamos a tener una tabla de calificación vamos a ver cuáles son esas pruebas la primera es la prueba de sonido bueno es importante esta prueba esta prueba es más subjetiva llamémoslo así no se hará ningún tipo de medición pero cabe destacar que si las mediciones nos van a ayudar a conocer porque existen diferencias sonicas con cada cable no y bueno es más bien de lo que se trata es que un buen cable va a degradar lo menos posible la señal que tu guitarra tiene a la salida no entonces lo importante del cable es que sea un muy buen conductor y que sea transparente a la señal de tu guitarra si no y de hecho este ojalá que en esta prueba de sonido se escuche la diferencia claro y también también vamos a desmitificar muchas de las cosas que se hablan de compañías a compañías este sobre sobre la más alta calidad o menor o mayor calidad de sonido en cuanto a los cables y ver que tanto eso se relaciona con el precio si es más un tema de diseño de construcción la segunda prueba ya nos ponemos muy técnicos es la de capacitancia esa prueba lo que vamos a medir en el multímetro es la capacitancia la capacitancia es un fenómeno que se da con todos los conductores que están separados por un día eléctrico o no conductor o aislante este que es básicamente que capacidad tiene un componente electrónico de almacenar corriente y este fenómeno lo que termina lo que termina jugando este junto con el resto de la circuitería de la guitarra existe un circuito muy básico pasivo que se llama RLC que es un filtro y RLC significa R de resistencia, L de inductor y C de capacitor las pastillas son el inductor, los potenciómetros son la resistencia y el cable termina siendo también un capacitor entonces la suma de todos estos componentes en el mismo circuito genera un filtro pasa bajas que dependiendo de los distintos valores nos va a cortar los agudos de la señal esa es la cuestión que entonces la capacitancia o la mayor o menor capacitancia que tiene un cable se puede escuchar la diferencia claro, entre más alta sea la capacitancia en este, bueno, específicamente la distribución de este circuito entre más alta sea la capacitancia, más baja es la frecuencia de corte esto quiere decir que entre más chiquita sea la capacitancia, mucho más arriba de frecuencia va a estar ese corte entonces ya va a ser en frecuencias no audibles para el ser humano pero entonces la guitarra digamos va a sonar más brillante, más agudita, pasan más frecuencias altas y cuando no sucede eso es lo que le dicen los guitarristas de que se friega el tono el tone sucking, como dicen en Estados Unidos que oye, ¿qué le pasó a mi tono? ya se perdió, ya se degradó sí, exacto, platicábamos sobre lo que hacía Brian May, ¿no? de compensar con el top boost de su AC-30 la pérdida por su cable muy, muy largo, ¿no? exacto, pues bueno, eso es una de las cosas que vamos a ver, esa fue la segunda prueba la tercera prueba va a ser la de interferencia y esta es importante porque los cables no son inmunes a interferencias externas, ¿no? claro, sí, sobre todo estos cables que no son balanceados, como los de micrófono por ejemplo tienden a padecer de interferencias de radiofrecuencia o eléctricas, ¿no? sobre todo cuando están colocados de manera paralela a un cable que carga electricidad de corriente tal cual de la chalupa, corriente alterna eso se llega a meter en el cable porque la malla no está diseñada de la misma manera que la de un cable de micrófono por no ser una señal balanceada y también se le induce a esa misma malla que termina en esta terminal que es la tierra, este, aquí termina la malla esta es la punta que es la de señal se le induce a esta malla el ruido de radiofrecuencia y termina llegando al circuito del amplificador claro y si no está todo bien aterrizado en algún momento puede llegar a meterse a la señal, ¿no? exacto, digo, ha habido casos extremos a todos nos ha pasado alguna vez en los ensayos el radio que de repente se mete el radio o la patrulla claro porque son radiofrecuencias que está captando el cable claro y luego cuando es electromagnética de un cable de tensión un cable de corriente pues generará un zumbido hay un ruido, ¿no? sí, exacto el famoso 60 Hz, ¿no? exacto entonces esa es la tercera prueba luego nos ponemos un poco más físicos menos técnicos porque la siguiente prueba es la prueba de impacto sí, bueno existen cables de muy mala calidad esto ya es en cables de muy mala calidad que al ser golpeados generan cierto ruido al estar conectados y ser golpeados este, generan ruido al ser doblados se entrecorta la señal eso sí habla de muy mala calidad del cable, ¿no? sí incluso investigamos un poquito de que hay un tipo de ruido que se llama triboeléctrico que tiene que ver con el doblar un cable manipularlo demasiado independientemente de que entre los componentes del cable se puede generar electricidad estática claro y entonces eso altera la señal mete ruidos feos este, también el golpearlo pisarlo, doblarlo puede generar este ruido triboeléctrico claro y bueno, en un cable de calidad no queremos eso la quinta prueba que es la calidad de los conectores o plugs de un cuarto claro pues bueno, sí el tratamiento que le dan este, distintos fabricantes al conector, ¿no? por ejemplo, este fabricante que es Fender que este es Mark Squire particularmente pues digo, tiene un tratamiento bastante normal, promedio este tratamiento que se llama Thermofit que está alrededor del conductor protegiendo la rigidez de las soldaduras que hay acá adentro existen por ejemplo otras marcas que lo que manejan es un, este un strain le llaman strain relief que lo que hace es que tenga cierto juego adentro de adentro de la parte del conector pero esta parte se mantenga sólida para que no para que te dure más el cable este existen varios tipos de tratamiento y todos esos se los se los platicaremos a detalle en la revista, ¿no? sí sí, porque el plug, el conector finalmente es una parte importante este es un punto donde puede haber fatiga de material claro además tiene que conectar firme en la guitarra exacto este ni entrar forzado ni quedar muy guango como para que se desconecte solo sí, claro este es todo un tema y ese también vamos a ver cómo está la calidad de los conectores de los distintos cables el otro punto que vamos a ver que es el número 6 es la calidad del cable o sea del cable como tal que es un conjunto de cosas sí, claro digo el cable está compuesto por este forro que es lo que nosotros vemos si a simple vista le llamamos el cable pero dentro de ese cable viene una malla este que intenta prevenir este la interferencia y la radio la entrada de radiofrecuencia además de de ruidos externos está conectada a la malla a la parte de la manga o sleeve como le conocen en Estados Unidos y el tip o la punta este este que cabe destacar que el anillo negro no es nada más que una parte que lo separa y que en realidad no conduce electricidad esa parte negra todo lo contrario este que está conectado al centro del cable que es lo que carga la señal este vamos a estudiar distintos tipos de conductores materiales para la punta y la malla distintos tipos de asamblado del conductor central o de la malla este y vamos a hacer todas estas distinciones que si el cable tiene mucha memoria que si es muy flexible y memoria me refiero a que se quede como este cable un poco de una posición o de una forma enrollado no? si también porque no es nada más lo que está dentro del cable sino como dijiste tu Ricardo como se comporta el cable claro en el día a día de que como te va a servir porque además se supone que es un cable un cable cuando uno gasta en un cable es para tenerlo mucho tiempo claro uno quiere que el cable dure y que que le de buen servicio incluso con algunos accidentes que luego pasan no? si claro y el último punto que es el séptimo es la parte estética es el diseño del cable si por supuesto yo creo que yo creo que esto es en lo que últimamente también se va a hacer más diferencia de marcas a marcas este en cómo se ve cómo te funciona qué practicidad te ofrece este si viene con amarritos si viene con este un switch para callar el cable si viene si viene recubierto con tela o viene con un material este el flex no? claro incluso si hace juego con el color de tu guitarra si claro si se ve chulo si brilla en la oscuridad exacto uno diría oye pues para este tipo de ampli quiero un cable color anaranjado este cosas así claro ahí tienen amigos las pruebas son siete repasemos rápidamente ricardo prueba de sonido prueba de capacitancia prueba de interferencia prueba de impacto prueba de calidad de los conectores luego la calidad del cable y por último el diseño del cable entonces el resultado lo van a ver en el artículo de la mega comparativa de cables en revista guitarra MX bien amigos vamos a presentarles cuáles van a ser los 20 cables que vamos a poner a prueba en esta mega comparativa de cables de instrumento de guitarra MX en primerísimo lugar tenemos los cables que amablemente casa vercam nos proporcionó los cuales agradecemos mucho porque son una variedad de marcas y de gamas dentro de cada una empezando por la marca hernibol es uno de los referentes en el mercado estos cables además los pueden conseguir ustedes en la página web de vercam online donde lo pueden comprar pero además en todas las sucursales de casa vercam empezamos con este cable que es el ultra flex es un cable de gama mediano es un cable de gama mediana básico de hernibol está muy interesante es un cable de 20 pies 6 metros forro bastante sencillo recubrimiento de termofit conector bastante sencillo se ve de buena calidad su cinchito para guardarlo y luego nos dio este otro cable que simplemente le llama hernibol instrument cable que tiene como peculiaridad el trenzado está forrado en tela un color muy llamativo y por lo demás se ve muy similar al anterior si pues este también es de es de es un poco más largo es de 25 pies 7.6 metros prácticamente igual al anterior con el recubrimiento en tela y el conector anulado si va a ser interesante por la longitud eso está como que en el límite es un cable bastante largo para los estándares luego tenemos uno muy interesante que también nos hizo llegar que es un cable ultraflex pero coiled embobinado rizado no sé cómo decirlo pero es el clásico cable que parece como de teléfono viejo que hay muchos mitos acerca de ellos si claro bueno estos cables este como el cable tienden a tener problemas ya no de capacitancia sino de inductancia y lo que generan también es un filtro un poco más pronunciado además de que este cable por ser justo más largo de 9.14 metros si va a tener mayor capacitancia muy seguramente y va a ser un filtro más pronunciado vamos a ver qué tal en la prueba claro y desde 30 pies 9.4 metros igual con conector claro creo que cabe aclarar que los 30 pies serían si lo estiraras completamente claro exacto son engañosos porque cuando están comprimidos pues parecen que son muy cortos pero tiene tantas vueltas y eso tiene un efecto en la señal a veces sigamos con los cables luego también nos hizo llegar Casa Vercam los cables marca Ibanez o Ibañez como le decimos aquí en México y tenemos este cable que es un cable de instrumento estándar es la serie SI es digamos la serie más accesible pero está bonito y claro pues si igual esta vez el termofit está por encima del conector y es este igual el movimiento es malla es de 20 pies o sea 6 metros 6 metros y algo exacto bastante estándar se ve bastante bien no creo que tenga un problema si y luego nos hizo llegar algo que es una novedad de la marca Ibañez y que nos dijeron que este cable es espectacular la serie se llama PSC es un cable de alta tecnología PSC quiere decir Perfectly Structured Cable o sea un cable perfectamente estructurado no sé bien qué quiere decir eso pero es de gama muy alta es la apuesta de Ibañez al cable de más alta gama para el estudio incluso pues si aquí nos comentan que viene el material del conector es plata que es un mejor conductor que el oro a pesar de lo que se cree viene sin soldadura en la terminal es un diseño solderless y bueno tiene una nueva tecnología en cuanto al conductor central y la malla y demás es un cable de 20 pies o sea 6.10 metros y vamos a ver qué tal vamos a ver si está a la altura de las expectativas y por último no podía faltar además va a hacer juego con este chiquitín este es un cable Orange la misma marca de los amplificadores y es un cable profesional y de calidad de estudio avanzado así lo presenta Orange y está muy bonito la verdad sí es un cable muy bonito tiene material tipo flex es que es como el de la el de la el de la el de la que vimos hace unos momentos rosa solo que este parece ser un poco más plástico en lugar de ser tela y viene con los parece parece que sí es oro sí es chaparán oro los conectores los conectores son neutric muy buenos se ve bastante bien es un cable de 3 metros 10 pies de acuerdo vamos a continuar ahora con la siguiente marca y nuestros amigos de distribuidora Goner nos hicieron llegar cinco cables dadario una marca que también es un referente en el mercado estos cables los pueden conseguir en la tienda en línea de Goner Music Center y también en los puntos de venta que distribuye Goner y tenemos primero que nada un cable de la serie custom la custom series de dadario no es la gama más económica y más accesible es la que le sigue para arriba y es un cable no tan colorido pero interesante por los acabados hay unos plugs muy simpáticos es un cable que todos hemos usado alguna vez y es a mí me parece un muy buen cable el diseño el diseño me gusta mucho y este es un cable de 20 pies de 6.10 metros toda la soldadura viene encapsulada esto no se remueve viene con este sistema de strain release este para liberar un poco la presión al conductor y a los puntos de soldadura este viene con chapeado en oro obviamente igual este cobre libre de oxígeno demás si como que tiene todas las credenciales en regla incluso dadario presume que la capacitancia de sus cables es óptima ya lo veremos este el siguiente cable que nos mandan es una cosa que dadario introdujo con planet waves de hecho desde antes y es de la serie circuit breaker estos cables tienen un botoncito que ya ahorita ricardo les va a explicar que es lo que hace pero fuera de eso los plugs ya si son un poquito más sólidos no son de plástico y es un cable que también se ve de buena calidad esta es una gama superior a la custom claro este igual es un cable de 20 pies o sea 6.10 metros viene este no viene encapsulado en plástico viene si en un pequeño en un pequeño case de lo que parece ser este aluminio o bueno un material muy sólido y el botón básicamente lo que hace es desconectar la señal al final y esto nos permite a nosotros tener este poder mutear el cable sin tener que alcanzar el amplificador bien seguimos ahora tenemos de la misma serie circuit breaker un cable que parecería que es idéntico la única diferencia aparente es que este botoncito que corta no es rojo pero Ricardo nos explicará cuál es la diferencia entre uno y otro la diferencia es cómo se comporta este botón en este en este se asegura entonces cuando lo dejamos presionado corta la señal cuando lo soltamos deja pasar la señal en este sólo cuando lo mantenemos presionado es cuando corta la señal y cuando lo soltamos deja pasar la señal entonces tiene un comportamiento momentáneo por así decirlo eso suena bastante útil porque luego se me olvida en qué lo había dejado claro y le echas la culpa al ampli y es el cable ¿no? y es muy práctico llegar a conectarte este y después zaparlo y que sigas sonando o incluso me parece hasta una herramienta creativa puede ser algún efecto también eso estuvo interesante después tenemos la serie más alta la gama más alta de dadario están muy orgullosos de estos cables son los american stage del nombre quiere decir que son cables hechos para los escenarios las giras el uso rudo que das en escenario y es un cable que se ve pues se ve también muy bien hecho claro es como todos los que nos este nos traje a nuestros amigos de GONNER todos los cables de dadario que estamos presentando son de 20 pies o sea 6.1 metros este esto parece una mejor construcción en cuanto al conector el cable pues es bastante básico un forro bastante básico como todos los demás sin embargo si se siente al tacto una mejor calidad en cuanto al material este aislante del forro y este lo que nos presume dadario con este con este diseño es la malla parece que viene en un material distinto a la punta y la punta este le llaman geotip que parece que hace como un mejor contacto con con el switch o el jack del instrumento y del amplificador y del amplificador si fíjate que en la en la misma página de adario mencionan que la forma distinta no de la punta del plug hace que haya más zona de contacto si según ellos y que en los plugs normales con la típica punta que es como diabolo así como muy pronunciada claro que el contacto no es completo si no es tan no es tan firme pues si vamos a ver que tal vamos a ver si eso hace efectivamente una diferencia del sonido pues si escuchar si porque incluso viene en el dibujito también están muy orgullosos de esto y este es el último que nos manda este goner y es un american stage también igual pero con kill switch que bueno ya vimos que le encanta a dario poner switches a sus cables de nuevo es un es un cable de 20 pies o sea 6.10 metros viene con el mismo geotip y este es muy distinto al switch anterior también se comporta de manera momentánea es es únicamente para que te conectes sin hacer el ruido y este en lugar de ser un botón más bien es una plaquita que se hunde más en el cable para para mutear el cable bien seguimos con los cables que nos manda eusica también un agradecimiento muy especial para eusica en la ciudad de méxico distribuidor exclusivo de la marca fender y de esa misma marca nos hizo llegar el cable de la serie california que como hemos dicho en todos los casos pueden conseguir estos cables en la tienda o incluso en línea si entran a la página de eusica este california series es de un color que dicen que es candy apple red y está así como muy brilloso si pues este cable se ve bastante bien es de 6 metros o sea 20 pies viene igual con el tratamiento que contamos de thermofit por dentro del conductor viene hasta el fondo del conductor efectivamente conductores de se ven de buena calidad no son los más este no son los de más alta gama no se ve que sea chapeado en oro ni que sea de plata ni nada especial pero pues al final un cable que se ve bastante aguantador y bastante bien se alcanza a ver por dentro la malla si porque el forro es transparente el forro es transparente bueno traslúcido color rojo ajá y pues se ve bastante bien bastante sencillo pero bastante bien como hicimos en los casos anteriores vamos de menos a más claro entonces vamos a ir subiendo de series y de gamas el que le sigue es un cable que se ve muchísimo en los ensayos sin las tocadas es el fender performance aquí dice instrument cable performance inspired pero es el clásico cable performance de fender a diferencia del otro cable el forro es un poco más robusto para empezar si se ve se nota luego luego que es más grueso el cable el termofit el tratamiento del termofit viene por encima del conductor cosa que nos hace imposible nosotros poder verlo por dentro pero lo hace lo hace robusto y hace que el cable tenga una buena construcción nada nada tampoco muy especial con este cable es de 18.6 pies o 5 metros y medio y pues bastante bien esto es de buena construcción la punta de un lado viene angular bastante bien la verdad y luego tenemos digamos que la versión custom de ese mismo que viene precisamente con el logotipo de la fender custom shop y ahora sí viene con un acabado de tela trenzada que es un tweed negro un black tweed bastante elegante este cable y bueno esa elegancia tiene un precio también claro y bueno este igual que el cable pasado es de 18.6 pies o 5 metros y medio el termofit viene exactamente igual por encima del conductor esta vez es negro es la única diferencia los conductores parecen ser exactamente la misma calidad entre el performance inspired y el custom shop entonces este la única diferencia parece ser justo el acabado en tela trenzada sí y parece que al tacto se siente mucho más suave no sí el cable es más sí parecía es un cable más lujosito justo y hablando de novedades y de lujositos esta es una novedad de fender aquí tenemos nuestro segundo cable enredado coiled este rizado embobinado díganle como quieran pero son de estos cables que parecen como cola de cochinito y este es el Voodoo Child el Jimi Hendrix es un cable de hecho vintage hecho para parecerse y sonar como los cables que usaba el legendario Jimi Hendrix y además pues viene de un color púrpura que nos recuerda un poco a Purple Haze esta es una novedad de fender y le va a ser la competencia al cable coiled que vimos hace un rato de Ernie Ball que nos mandaron los amigos de Berkamp claro pues vamos a ver vamos a ver si este justo está diseñado para sonar como Jimi Hendrix entonces quiere decir que ya nos habla de que vamos a escuchar una diferencia en ese sonido que a lo mejor escuchamos que suena todo un poco más opaco este y bueno pues el conector se ve bastante bien a mi me llama muchísimo la atención el tamaño vean en comparación con mi dedo si el tamaño del conector se ve bastante llama muchísimo la atención si creo que así eran en los 60's o algo así yo creo que si de nuevo el Thermofit llega hasta llega hasta dentro del conector este cosa que pues mantiene le da rigidez a la soldadura y a la conexión este el tacto del cable si se siente bastante bastante bien la verdad es un cable que llama mucho la atención y se siente muy bien este este conector tipo como dicen en Estados Unidos el pancake este angular y además es bastante peculiar si parece si parece como el este la prensa para hacer los sánchez esto exacto si y muy vintage eso si suena así a los 70's si totalmente y este un asambleado también muy rígido se ve bastante bien este cable de nuevo igual que el Ernie Ball me parece es de 9 metros o 30 pies este y vamos a ver este la longitud es la misma entonces eso va a estar interesante vamos a ver que tal es bueno y para terminar y para no dejárselas tan fácil a los cables que ustedes acaban de ver Guitarra MX quiso poner algunos cables digamos de la casa no es que Guitarra MX tenga sus propios cables custom pero relacionado con el artículo de 10 cables a tomar muy en cuenta elegimos elegimos algunas marcas y modelos pues para que con esto sumáramos 20 cables y no se la dejáramos tan fácil a a la gran variedad de cables que la verdad nos hicieron llegar y uno de ellos es una recomendación que a lo mejor no es muy conocida pero es muy interesante yo le tengo mucha fe también a este cable que es de Hosta Technology es el cable de guitarra GTR 210 o sea es de lo más simple no tiene ninguna cosa en especial pero es un cable es una marca que tú conoces bien no Ricardo si claro es una marca que lleva años siendo haciendo adaptadores para todo tipo de cables este lleva muchos muchos años en el mercado y este y bueno pues inmediatamente se ve que que lo que ellos se preocupan con con este cable pues es básicamente cubrir el estándar de calidad mínimo necesario ok para desempeñar el trabajo que tiene un cable que al final es un conductor tiene de hecho se parece bastante al al diseño que usa Fender el termofit por adentro el conductor este el conector por fuera este digo un material de forro bastante pues austero el empaque incluso se ve bastante austero sí pero yo creo que yo creo que es una marca en la que yo también puedo confiar es este bastante sencilla pero cumple su función sí y además lo verán en los resultados de la tabla pero este es uno de los cables más económicos de los 20 que tenemos aquí hoy más que tal nos conviene el costo difícil a ver qué tal no si es cierto eso de que este nada más los cables súper caros o también podemos encontrar algunos cables económicos que tengan buen desempeño claro porque eso es lo difícil no comprar un cable barato que suene mal o que sea chafa eso es fácil sí vamos a seguir y cuando viene una marca nueva a conquistar un mercado que ya está súper dominado por marcas muy establecidas supongo que deben de traer algo que valga la pena y es el caso de la marca pic hog son cables la marca está establecida en california y lo que caracteriza estos cables además de que cuando uno ve la ficha técnica tiene todo en regla este ahorita ricardo nos va a hablar un poco de cómo se siente y cómo puede estar la construcción de este cable pero lo que nos llamó mucho la atención es que le echaron mucho al diseño desde su logo hasta la presentación de los cables este modelo es el tartan plate que está inspirado en los telas y tejidos escoceses y de hecho sí parece como una falda escocesa hecha cable sí está muy padre es de nuevo el forro de tela trenzada que se siente muy bien en el tacto el conector no viene esto no es termofit por encima del conductor es nada más un acabado mate como pueden ver lo puedo abrir el termofit igual llega hasta el fondo este se puede abrir el conector no no parece que sea ninguna marca en particular este pero si tiene un acabado mate muy bonito y se siente muy bien el tacto del conector bien chapeado en oro parece ser que sí es chape en oro y bueno es una construcción bastante buena es de 20 pies 20 pies son seis metros y nueve o diez centímetros un poquito pasado de los seis metros que es como que la distancia normal si uno va a usar un cable sobre todo en ensayo o escenario si se habla mucho de que antes de justo antes de los siete metros todavía estás en un rango aceptable como para no generar bastantes problemas antes que te tengas que meter exacto meter un buffer en tu pedal board y que te puedas mover tantito no que no estés pegado al ampli no digo aquí tenemos el siguiente cable si es más corto que ese pero es un cable muy especial no podíamos dejar una comparativa de cables sin poner un espectra flex americano hecho en eeuu espectra flex presume de que es el cable original forrado en tela trenzado este realmente es una marca que tiene ya muchos años en los setentas empezaron y yo creo que sí es de los primeros cables trenzados y ellos se caracterizaron por eso hoy en día muchísimas marcas lo hacen pero es un cable de gama alta es un cable premium es un cable muy bonito tiene muy buen look y el desempeño pues promete mucho obviamente los cables premium vienen con una garantía de por vida este no es la excepción muchos de los cables que vimos tienen fíjense en la tabla de resultados para ver cuáles tienen una garantía limitada pero este es un espectra flex es un clásico grandes rockeros lo han usado y qué te parece es un cable bonito si es un cable muy bonito este cable es de 10 pies o sea tres metros aproximadamente y viene igual con el conector angulado termo fit por el por dentro de la punta del conductor este es bastante rígida la construcción en el que me está costando un poco de trabajo sacar de ahí la parte de se ven muy buena calidad definitivamente y yo creo que si no tiene que verse otra cosa más que como suena si componentes de muy buena calidad para hacer un cable muy fino bueno y como no podía ser la excepción teníamos que poner en la mezcla de los 20 cables uno de gama muy alta lo más alto posible que podíamos encontrar yo sé que hay otras marcas este famosas en el mercado que hacen cables pero escogimos esta que es mogami y en particular el cable mogami gold porque este señores amigos está considerado el mejor cable de instrumento en el mercado hoy en día habrá otros que puedan llegarle a la calidad pero mogami pone el estándar este cable de hecho tiene varias patentes registradas por tecnología que tiene y a pesar de que no se ve muy colorido ni lleno de cosas el mogami gold es un cable con calidad de estudio y que se puede usar en escenarios de hecho hay muchos artistas que patrocina mogami guitarristas muy famosos entren a la página para conocerlos este no es un cable cualquiera y este va a ser yo creo que la referencia desde arriba con la cual se tienen que medir todos los demás cables este cable ahorita ricardo nos va a explicar es de la serie gold cabe decir que mogami tiene una serie inferior que se llama mogami silver o sea plata luego viene la oro y luego tiene una platino el mogami platinum que es un poco mejor que esto por los materiales pero brutalmente caro este es un cable super premium muy muy caro entonces la mejor relación de precio alto y calidad altísima se considera que está en el mogami gold si pues bueno mogami es una marca que justo hace cables no hay que confundir cables con conectores en este caso vende todo el cable ensamblado pero hay otras marcas que venden venden cables premium que son cables mogami con otros conectores con su propia marca y son también fabricantes de muchos cables de estudio son fabricantes de cables de micrófono cables de línea balanceados y no balanceados y bueno pues este por ejemplo no tiene nada de particular a la vista se siente bastante bien bastante rígido este en la conexión el conector es neutric la punta y la manga bien chapeados en oro este y este conector en particular este lo conozco bastante bien viene también con un cierto sistema de strain relief en el que al meter esta punta de acá abajo este se aprieta el cable y ya tiene el cierto jueguito del que hablamos adentro y no no existe esa tensión que va a terminar por desgastar la conexión de soldadura no viene también con su este termo fit por la parte de dentro y pues estás pagando por calidad no es un cable de 10 pies o sea más o menos 3 metros y estás pagando por muy alta calidad no es un referente y vamos a ver qué tal se desempeñan a ver qué tal no y bueno ahora sí por último y no menos importante van a decir bueno después del mogami gold que vas a sacar pero la cuestión es así como tuvimos dos cables coiled trenzados cola de cochino embobinados pues teníamos que poner algo nosotros entonces les ponemos un kirling embobinado que para no variar este tiene una ondita muy especial este cable tiene un color verde extraterrestre que brilla con la luz negra entonces para tener tres cables embobinados y tener reflejada esta marca canadiense kirling que no es tan nueva en el mercado pero lo que quiere hacer kirling es ofrecerte un cable de muy buena calidad a un muy buen precio y suena muy interesante es una marca que está teniendo mucho reconocimiento muy pronto y vamos a ver cómo nos funciona pues de nuevo este cable de embobinado este viene en 30 pies ya me hicieron dudar porque otras cajas dicen que 30 pies significan 10 metros otras dicen que es una de cacho no importa estos son 30 pies este recordemos que eso es eso es la longitud extendida o desembobinada y viene con una punta angulada como varios y la otra punta recta parece que tiene termofit alrededor del cable y por dentro del conector por qué no lo sacas de su caja pásame los demás y sácalo de su caja para que hagas esa prueba que haces este es el último cable con este completamos 20 cables para esta prueba este bueno viene como el termofit esto no es termofit de hecho esto parece ser cualquier otra cosa un termofit de una textura bastante inusual a lo que yo conozco al tacto por lo menos digo viene esta punta angulada la otra viene recta y bueno se siente bastante bien un poco raro y si como como el california de defender este también se puede ver a través de del forro se alcanza a ver la malla que va conectado al a la manga del colecto si y tiene este se siente bien al tacto es bastante grueso eso está interesante no los tres cables coiled que tenemos aquí este o embobinados son bastante robustos no me acuerdo cuando empezamos teníamos cables coiled que eran muy apretaditos chiquitos y todos como de teléfono pero estos son cables pero con power no vamos a ver si a la mera hora lo demuestran no vamos a ver qué tal con esto completamos 20 y nada más déjenme mostrarles un último cable que vamos a utilizar como control como referencia este no forma parte de los 20 pero para tener un parámetro hacia abajo consideramos que este cable bastante corto y bastante delgado el hilo podría ser el que tuviera en principio el peor desempeño de todos porque es el cable que viene incluido con una guitarra en la fundita viene un cable de regalo normalmente casi casi para que uno conecte el afinador y ya porque cuando uno quiere tocar en serio no usaría un cable de estos pero este es como que el extremo de lo más económico que hay claro bueno o sea para que tengan más o menos una idea de que buscar en cuanto a calidad en un cable si un poco de la rigidez en este cable precisamente si se ve un plástico de mala calidad este se ve que en cualquier momento justo se puede romper o zapar la soldadura en la parte de adentro esto es algo que no se puede cambiar esto viene fundido digamos alrededor de esa parte entonces no es algo que fácilmente se pueda resoldar más bien se cortaría y se pondría conectores nuevos el cable viene muy delgadito y tiene bastante memoria como podemos ver que se queda en su se queda con la figura que adquirió y pues vamos a ver qué tal suena no eso es eso es al final lo más importante de un cable si entonces este digo igual el material de la punta y de la manga no es nada especial este y bueno si como que muy básico y como decías en este hilo yo creo que no hay mucho espacio para muchos blindajes ni protectores si no creo que tenga muchos hilos el conductor central ni que tenga una malla yo creo que la malla incluso es este no es de hilos trenzados es de ser de un papel el foil si le llaman que es una pieza sólida que parece un papel aluminio como el cable de cable visión si exacto que bueno exacto que son también cables coaxiales pero ojo no es lo mismo el cable de la tele que el cable del instrumento y este pues ahí tienen este no va a aparecer dentro de los 20 pero en nuestros comentarios en el artículo van a ver cómo le fue a este cable sin marca chino que viene incluido de regalo con la guitarra que te compraste no 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 Gracias por ver el video 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 Y pues muchas gracias en el video Nos vemos muy pronto